Sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo, no detengo tus anhelos de probar Tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Lévala No lo dices No lo dices No lo dices No lo dices Gracias.